Bienvenidos a Diario Enfermero. Comenzamos este informativo con la mirada puesta en Australia, porque en la ciudad australiana, en Melbourne, se ha celebrado la 25 reunión del Consejo Internacional de Enfermeras, que ha tomado dos decisiones que afectan de manera muy importante a la enfermería española. Por un lado, se ha designado a Barcelona como la sede del próximo Congreso Mundial de Enfermería en 2017. Y por otro lado, la plataforma de comunicación online que incluye este canal de televisión, InfoEnfermería, ha sido premiada con el Premio Mundial a la Mejor Innovación Tecnológica Sanitaria. Con estas dos noticias comenzamos nuestro habitual sumario. Barcelona ha sido elegida sede del Congreso Mundial de Enfermería a celebrar en 2017. Barcelona y el Consejo General de Enfermería, que defendía la candidatura española, han obtenido el apoyo mayoritario de los representantes nacionales del Consejo Internacional de Enfermeras reunidos en Australia. El Consejo Internacional de Enfermeras concede el Premio Mundial a la Innovación Tecnológica Sanitaria a la plataforma InfoEnfermería del Consejo General de Enfermería de España. Varios países han solicitado importar este modelo de comunicación online que incluye la televisión Canal Enfermero. El Tribunal Supremo ha ratificado la plena legalidad de la prescripción enfermera, desestimando un recurso del Consejo General de Colegios Médicos contra esta nueva competencia enfermera. Ni vulnera la Constitución ni supone una injerencia en las competencias médicas. Un nuevo manual de urgencias y emergencias liderado por profesionales de enfermería del Suma 112 de Madrid podrá consultarse desde los tablets PC incorporados en todos los vehículos asistenciales. Un correcto lavado de manos en el ámbito sanitario no sólo ayudaría a reducir las infecciones nosocomiales, sino que además ahorraría 700 millones de euros a los hospitales españoles. Editado el primer manifiesto de la Coalición por la Diabetes para mejorar el manejo de la enfermedad, un test distribuido en farmacias ayudará a detectar a personas en riesgo de padecer diabetes. Bienvenidos a Diario Enfermero. Lo acabamos de anunciar. Barcelona organizará el Congreso Mundial de Enfermería de 2017. Así lo han decidido los representantes nacionales del Consejo Internacional de Enfermeras, reunido en la ciudad australiana de Melbourne. El Consejo General de Enfermería, que desde hace tres años ha defendido la candidatura de la ciudad condal para este evento, obtuvo el respaldo mayoritario de votos en competencia con las candidaturas de Helsinki y Dublín. Es mi gran placer invitar al doctor Máximo González Girardo, presidente de la Asociación Español de Español, a invitarlos a Barcelona. Este es el momento en el que el Consejo Internacional de Enfermeras, reunido en Melbourne, anuncia la elección de Barcelona como ciudad sede del próximo Congreso Mundial de Enfermeras a celebrar en 2017. La candidatura española ha venido luchando por este objetivo desde hace tres años y al final sus trabajos han dado fruto con esta elección que va a poner a la enfermería española en el escaparate mundial. Señora presidenta, señores delegados, en primer lugar quiero manifestar nuestra profunda gratitud a la Junta del CIE por haber tomado la decisión de que sea la ciudad de Barcelona la anfitriona del XXVI Congreso Cuadrinal del CIE. Al tiempo que quiero también felicitar y agradecer a las otras ciudades candidatas de otros países. Sé que presentaron magníficas candidaturas y por ello mi profunda felicitación. Para el Consejo General de Enfermería de España, que me honro en presidir, y para nuestro Colegio Territorial de Barcelona, cuyo presidente me acompaña, el enfermero Alberto, es un reto, es una responsabilidad y un alto honor colaborar lealmente con el CIE y con su oficina en Ginebra para ofrecerles a ustedes un Congreso que les garantizo que jamás van a olvidar. Barcelona ha obtenido esta designación por mayoría de votos frente a las candidaturas de Helsinki y Dublín para acoger un encuentro que reunirá a unas 15.000 enfermeras procedentes de más de 140 países del mundo. Vamos a batir todos los récords, que el Congreso de Barcelona va a ser el Congreso de la Historia del CIE. Es en el que más va a haber como participantes, más miembros, más congresistas, pero no solo por la asistencia física o presencial, que creemos que vamos a estar en el torno de 15.000, eso no lo ha habido nunca en la historia del CIE, sino que posiblemente doblemos esa cifra con los congresistas virtuales que vamos a tener, porque el Congreso además va a ser la primera vez en la historia del CIE que se va a poder asistir a él de forma virtual desde cualquier lugar del mundo, con lo cual va a ser un congreso absolutamente multitudinario. Barcelona, pues, organizará el mayor acontecimiento que hay en el mundo a nivel de la profesión enfermera. No dejamos Australia, porque en la sesión de clausura del 25 Congreso Internacional de Enfermería, la Plataforma Digital de Comunicación del Consejo General de Enfermería Español, InfoEnfermería, que incluye este canal de televisión, obtuvo el Premio Mundial a la Innovación Tecnológica Sanitaria. El presidente de los enfermeros españoles, Máximo González Jurado, recibió el premio de manos de la presidenta saliente del CIE, Rosemary Bryan, quien destacó el avance tecnológico sin precedentes que supone InfoEnfermería, que ha entusiasmado tanto a los representantes del Consejo Internacional que ha pedido al presidente español exportar dicha plataforma de comunicación al resto de consejos de enfermería del mundo. De momento, más de 18 países quieren implantar ya esta plataforma de comunicación. Más asuntos. El Tribunal Supremo ha ratificado la plena legalidad de la prescripción enfermera desestimando un recurso del Consejo General de Colegios Médicos contra esta nueva competencia enfermera. Así pues, la sentencia de este tribunal, dictada el pasado 3 de mayo, defiende la plena constitucionalidad de la prescripción enfermera, dejando claro que ni la propia prescripción enfermera, ni la orden de dispensación enfermera de medicamentos, contravienen la constitución y tampoco suponen una injerencia en las competencias médicas. Más asuntos. La actividad física retrasa y mejora los síntomas de la esclerosis múltiple. Este es el mensaje elegido en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple para concienciar a la sociedad sobre la capacidad de superación de las personas con esta enfermedad neurodegenerativa. Para predicar con el ejemplo, 350 personas con esclerosis múltiple han subido en bicicleta el Mont Ventoux, la etapa más dura del Tour de Francia. Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, más de 350 personas, entre voluntarios, familiares y afectados por esta enfermedad, han ascendido en bicicleta la etapa más dura del Tour de Francia, el Mont Ventoux. Esta iniciativa internacional, que cumple ya su tercera edición, tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la capacidad de superación de las personas con esta patología y pone de relieve que la actividad física retrasa y mejora los síntomas de la esclerosis múltiple. Bueno, pues yo soy activado porque practico deporte habitualmente y bueno, para mí subir tres Mont Ventoux es un reto, son 5.000 metros de ascensión, es un reto personal importante. Pero quizás lo más importante me viene a los recuerdos, en el año 98 cuando me diagnosticaron la enfermedad, entonces de aquellas el deporte estaba totalmente desaconsejado y bueno, hoy en día, pues mira, hay eventos de este tipo que demuestran que no, que contra la múltiple hay que moverse y que es eficaz. El Mont Ventoux, con una elevación de 1.912 metros, es conocido como el gigante de la Provenza por ser la montaña más alta de la región, en el sureste de Francia. Esta etapa se ha convertido en la más dura del Tour debido a las características de la ascensión y a las condiciones meteorológicas extremas, por lo que ha supuesto un doble esfuerzo para las personas con esclerosis múltiple. Pues si te digo la verdad, a nivel equilibrio, sobre todo, a nivel concentración, tienes que estar muy concentrada en lo que estás haciendo, la debilidad de piernas, ha empezado a haber un poco de espasticidad, pero estaba tan ilusionada y me han convencido tanto mi marido, mis hijas, mi entrenador, con que lo iba a conseguir, que el último repecho, que cuando lo ves de verdad, que da infarto, he pensado en ellos y he pensado en una persona muy especial. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa del sistema central y la principal causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Se estima que el número de afectados en España se eleva a 50.000 personas y a unos 2 millones en todo el mundo. Es un esfuerzo sobrehumano por lo que yo he visto, es una pendiente brutal desde el principio, han tenido que estar entrenándose continuamente, pero bueno, la recompensa de llegar aquí arriba, lo habéis visto por las personas que habéis entrevistado ya, es desbordante, es una sensación de satisfacción de haber cumplido con un sueño y llegar a superar un reto que se habían impuesto a ellos mismos. Tradicionalmente, el deporte era una contraindicación para las personas con esclerosis múltiple, pero hoy en día se ha demostrado que la actividad física es muy recomendable para retrasar o mejorar los síntomas de esta enfermedad. La Coalición por la Diabetes ha presentado su primer manifiesto, un documento de consenso en el que se reflejan las 10 áreas de trabajo en las que se deben centrar los esfuerzos para un abordaje integral de esta patología. Profesionales sanitarios, pacientes e industria farmacéutica se han unido en la Casa de la Diabetes para intervenir en la prevención, tratamiento, educación e investigación de esta enfermedad que se estima tiene una prevalencia del 13,8% en nuestro país. La Coalición por la Diabetes, en la cual se ha estado implicando a mucha gente, lo que trata es poner en el centro de la diabetes a la persona con diabetes y que todos los elementos que estemos participando alrededor del diagnóstico y del tratamiento de la diabetes, vayamos de forma coordinada. Su primera acción ha sido la elaboración de un manifiesto, al que también se ha adherido el Ministerio de Sanidad, como complemento a su estrategia para el manejo de la diabetes. Nosotros hemos tratado en estos 10 puntos poner un perfil en el que se debe de basar un diagnóstico precoz, la prevención de la enfermedad y, en el caso de la diabetes, un tratamiento lo más adecuado posible. Para el mes de septiembre esperan poner en marcha un proyecto piloto en las farmacias de tres comunidades autónomas que reduzca el porcentaje de personas que desconocen que padecen la enfermedad, estimado en un 6%. Vemos ahora una forma novedosa para que los estudiantes de Ciencias de la Salud y los ciudadanos aprendamos más sobre la diabetes tipo 2 que afecta a más de 2 millones de españoles. La novedad consiste en introducirse en un páncreas gigante interactivo. La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid acoge la campaña Dale Voz a la Diabetes Tipo 2 con una exposición interactiva para sensibilizar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. La exposición, que se podrá visitar hasta final de año en la Facultad de Ciencias de la Salud de dicha universidad, quiere promover la formación entre los estudiantes sobre la diabetes tipo 2, una de las patologías más prevalentes de la sociedad actual. A través de esta exposición pionera en España, los visitantes podrán adentrarse en el interior de un páncreas de grandes dimensiones para ampliar sus conocimientos sobre la diabetes, saber cómo prevenirla y conocer el funcionamiento de este órgano en nuestro cuerpo. Afecta a casi un 14% de la población española y van a conocer qué es el páncreas, cómo funciona en el día a día y de forma normal, pero también qué les sucede y cómo funciona cuando tiene esta patología, esta diabetes tipo 2. Con lo cual van a ver la visión de la normalidad y también de la enfermedad. Y de una forma muy sencilla, yo creo muy didáctica, y que les permitirá conocer mejor la diabetes tipo 2 y el funcionamiento del páncreas. La diabetes tipo 2, también llamada diabetes del adulto, es una enfermedad crónica caracterizada por altos niveles de glucosa en sangre, o lo que es lo mismo, por la concentración de azúcar en sangre después de años de resistencia a la insulina por parte del organismo. Todo el mundo ha oído hablar de diabetes, pero muchas veces hay que explicarlo con imágenes y esta iniciativa viene de una manera a poner esas imágenes en la gente para que pueda comprender qué es la enfermedad y cómo se produce. La prevalencia en España para la población entre los 30 y los 65 años está en el 12%. Algunos estudios estiman que en nuestro país la diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos. Esta iniciativa impulsada por Novartis, con el aval de la Sociedad Española de Diabetes y la Federación de Diabéticos Españoles, ya ha recorrido entre 2010 y 2012 un total de 17 hospitales y ha sido visitada por más de 125.000 personas. La mayoría de especialistas insisten en la necesidad de diagnosticar a tiempo la diabetes tipo 2 para que el paciente pueda seguir un tratamiento menos invasivo basado en una dieta sana y equilibrada y en el ejercicio físico controlado. Profesionales de enfermería del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid Suma 112 han liderado junto a otros profesionales sanitarios la elaboración de un nuevo manual de cuidados, procedimientos y asistencia en la urgencia sanitaria. Cuatro años de trabajo basados en sus propias experiencias ven ahora la luz en papel y en formato digital para consulta inmediata desde todos los vehículos de urgencia sanitaria del Suma en Madrid. Ser un referente para los profesionales del Suma y para los de otros servicios de urgencias y emergencias. Ese es el objetivo del Manual de Enfermería del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid que ha sido presentado en la sede del Consejo General de Enfermería. El manual es un tratado sobre los temas más habituales que se tratan en la urgencia y emergencia, catástrofes y transporte sanitario en el Suma que es el sistema de emergencias de la Comunidad de Madrid. Es un tratado amplísimo porque, como todo el mundo sabe, a veces la urgencia es la primera puerta de entrada hacia determinadas situaciones del paciente o determinadas patologías por lo cual cubre un abanico muy grande de temas. Junto con el manual, también se ha editado un anexo con los procedimientos basados en la estandarización de los cuidados enfermeros realizados en el Suma. Ambas publicaciones, ideadas e impulsadas desde la Dirección de Enfermería del Servicio de Urgencias, son fruto del trabajo conjunto de varios perfiles sanitarios. Nosotros somos un sistema que trabajamos básicamente en equipos, equipos que están constituidos por enfermeros, por médicos, por técnicos, auxiliares de enfermería y se cuenta de vez en cuando con profesionales, otras disciplinas externos al Suma 112, por lo cual consideramos que el manual tenía que estar elaborado por todos los integrantes de los equipos. Cuatro años han sido necesarios para elaborar este manual que será distribuido en formato digital entre los profesionales del Servicio de Urgencias Médicas. A él se podrá acceder fácilmente desde la tablet PC de los vehículos asistenciales. Seguimos con otros asuntos. El Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, desarrolla un complemento alimenticio para la prevención del riesgo cardiovascular. El complemento alimenticio, un extracto integral de uva, está inspirado en la dieta mediterránea y mejora hasta en un 57% 11 biomarcadores asociados a sufrir una enfermedad cardiovascular. El Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha presentado hoy los resultados de dos ensayos clínicos que analizaban el riesgo preventivo de un extracto de uva en pacientes con riesgo cardiovascular. La evaluación ha sido muy positiva, por lo que se ha incorporado a un nuevo complemento alimenticio con propiedades cardiosaludables. Es capaz de mejorar 11 biomarcadores relacionados con el riesgo cardiovascular con su pronóstico y con el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares sin efectos adversos. Los expertos han querido destacar que se trata de un complemento alimenticio, no un fármaco, y que puede ser beneficioso para aquellos pacientes reacios a tomar medicación. También disminuye los parámetros que demuestran el efecto inflamatorio y además también mejora aquellos parámetros que contribuyen a que se rompa, desaparezca ese trombo cuando se ha formado. También, por supuesto, disminuye el colesterol malo ese que se ha comentado, que como siempre es un punto de génesis de la trombosis. El complemento comercializado como Stilbit Cardio por los laboratorios Acta Pharma es el único que ha demostrado seguridad y eficacia en pacientes con alto riesgo cardiovascular sometidos a tratamiento médico. El Stilbit Cardio ha demostrado efectivamente ser un complemento alimenticio que podríamos considerarlo como si fuese la quinta esencia de la dieta mediterránea metida en una cápsula. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. En España, tres de cada diez fallecimientos se deben a patologías cardiovasculares. Por ello, la prevención es una de las claves para disminuir sus efectos. Hablamos ahora de la Estrategia Mundial para Mejorar la Higiene de Manos auspiciada por la Organización Mundial de la Salud. La evidencia científica ha demostrado que las manos son las principales vías de transmisión de gérmenes y las responsables de las infecciones cruzadas en los centros sanitarios. Bueno, pues hemos llevado nuestras cámaras al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, reconocido como el mejor hospital en seguridad clínica de España, para saber cómo se difunde esta acción en la hospitalización. Después de la clasificación del paciente y previa explicación de las pruebas o analíticas complementarias que se le vayan a practicar si fuera necesario, en el Hospital Clínico existe una campaña que pretende formar y concienciar a todos los profesionales de la importancia de realizar una correcta higiene de manos para evitar la propagación de infecciones. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Alba, la enfermera del turno que se va a encargar de sus cuidados. Este es el aseo del lavado de manos. Me lo voy a volver a hacer para que ustedes puedan ver bien cómo realmente es el lavado de manos. Simplemente con poner la mano debajo sale una pequeña cantidad de solución hidroalcohólica en la cual ustedes hacen estos movimientos, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Se seca en unos 30 segundos aproximadamente y dejamos que se sequen al aire, no usamos toallas. También les podría decir que si en un momento dado ustedes ven que entramos y salimos de la habitación y no realizamos esa higiene de manos, pues entonces deberían recordarnoslo. No hay ningún problema en que nos lo puedan recordar. Durante la hospitalización, todos los profesionales del hospital tienen la obligación de extremar la higiene de manos antes y después de cada visita a las habitaciones de los pacientes. Con ello se evita la propagación de gérmenes que puedan causar infecciones o empeorar su salud. Buenos días. ¿Qué tal estás? Soy la doctora Lareda Arcaya. Doctora, perdone, pero me han dicho que la recuerde que se tiene que lavar las manos. Pues mire, se lo agradezco, me encanta que lo diga. Ojalá todos los pacientes fueran como usted. ¿Qué tal está? Pues estoy bastante mejor. Se sabe que el lavado de manos es la medida básica más importante y simple para prevenir las infecciones intrahospitalarias y por eso el lavado quirúrgico de las manos es intenso. Se realiza mediante una técnica especial y con jabones antisépticos específicos. El objetivo es eliminar la flora microbiana de la piel y prevenir la diseminación de microorganismos durante cualquier procedimiento invasivo. El uso de guantes no reemplaza al lavado de manos. Pues hasta aquí esta edición de Diario Enfermero. Ya sabéis, seguimos en contacto a través de nuestra web enfermundi.com y de nuestra plataforma de comunicación digital infoenfermería.com Os dejamos con un recordatorio de lo que es este informativo que es el vuestro Diario Enfermero. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.